Es un amor que no esperé, pero que algún día soñé, que tendría entre mis brazos. Es tan bello natural, que parece no es real, ese amor inesperado, pero tan deseado. Y es amigo mío de la infancia, y a Fiorella la acaba de conocer hace poco, pero él me decía como, mira, y si les hago una canción. Y fue como, gracias, o sea, nos vas a realizar una canción, felices. Platicamos con Fiorella, bueno, ¿qué queremos? Ahí está, y teníamos igual lo mismo, queríamos hablar de todo, pero después de nuestro primer sencillo, porque hablamos de los sueños y de nuestras metas y cumplir, queríamos también reflejar algo en el amor. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Juan Pablo y Fiorella. Y es un gusto poder saludar a todos nuestros amigos de Publi News. Por favor, no se pierdan nuestro sencillo amor inesperado. Búscanos en redes sociales como Juan Pablo y Fiorella. Un saludante a todos.